como hijos. ¿Cómo comenzar esta etapa de desapego? ¿Ya estás listo para entrar a pre-kinder? ¿Ver a tus amiguitos y a tus profesoras? ¿Estás lista para el primer día de clases? Sí, sí, sí. Ahí alistando ya la mochila y los útiles, pues, ¿no? Siempre el primer día, a veces cuesta, su niño va a entrar a pre-kinder. ¿Cómo cree que va a ser ese primer día de clases? Bueno, pues, ojalá que no llore y esté tranquilo, ¿no? ¿Él le ha ido hablando? Sí, no, él ya sabe ya de colegio. De, como podría decirle, de jardín, guardería. Entonces, él ya sabe ya. Así que él tranquilo, yo creo que va a entrar. El primer día de clases es la etapa más importante de nuestros niños, sobre todo si inician pre-kinder y kinder, porque no solamente van a entrar al colegio, sino también que aprenden qué es la autonomía. Y muchos padres de familia se quedan así, angustiados, esperando a que el niño pueda ingresar. Pero, ¿cómo generamos una independencia en nuestros niños? Es también la labor de los padres de familia, ir ambientándolos. Yo siempre tengo la experiencia. Los dos primeros días, a veces, se pide, se solicita que acompañe a la madre de familia, pero al tercer día, el niño, por más que demuestre llanto o dolor, tiene que ser aislado, separado de la madre, para poder adecuarse y acostumbrarse a sus nuevos compañeros. En este aspecto quiero ser enfático. De verdad que los padres de familia tienen que colaborar y creo que la mejor colaboración es dejarlos a la libertad y a que los profesores hagan su trabajo, siendo que no hay motivo alguno para que el padre de familia esté dentro de las unidades educativas. Más al contrario, en vez de fortalecer la independencia del niño, más bien, de alguna manera, perjudicamos la dependencia y creo que es un problema que se puede alargar por meses. Si nosotros actuamos desde los primeros días, creo que el niño se acostumbra y prácticamente va a tener esa independencia, esa libertad de asistir a clases diarias. Ay, realmente da una tristeza ver a los niños, pero es por su bien. Tuve un déjà vu al verlos llorando. Sí, eso te quería preguntar. ¿Cómo eras? Mis primeros días de clases en kinder, igual. No quería quedarme. Ay, no. Y habilitado, no habilitaba, no. Traían payasos, en algunos casos, para que los niños se suelten, jueguen. ¿Y te daba más miedo eso? Me daba miedo los payasos. Sí, claro. O sea, fue un inicio un poco accidentado. Pero bien. Bien, bueno. Sí, tú. La verdad que el kinder sí tenía alguna dificultad, pero después no, era la primera en llegar, todo bien, o alguien quiere ir a clases, quiere ir a clases, así que al principio igual, pero después ya mejor. La aplicadita. Sí, la aplicadita. Mantienes hasta ahora, ¿sabes? No. 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 No.